Música 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 ¡Eso es que yo voy a prima! ¡Ya vamos allá! ¡Ya vamos allá! ¡Eso es brillante! ¡Viva! ¡Madre! ¡Eso es verdad, muchachos! ¡Viva! 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 Y ya me acuerdo, para mamá ya tengo mucho pensado, porque me vayas ya, como pienso dejarla, a ver si le compro el tiempo, la vuelta de todo el piso. Y ya me acuerdo, porque en esta linda fe, como pienso dejarme con esa mujer asada, así que yo abrí mi cocaño, debo estar recuperado, a la mañana y a la mañana. Y ya me acuerdo, porque en esta linda fe, como pienso dejarla, a ver si le compro el tiempo, la vuelta de todo el piso. Y ya me acuerdo, porque en esta linda fe, como pienso dejarla, a ver si le compro el tiempo, la vuelta de todo el piso. Y ya me acuerdo, porque en esta linda fe, como pienso dejarla, a ver si le compro el tiempo, la vuelta de todo el piso. Y ya me acuerdo, porque en esta linda fe, como pienso dejarla, a ver si le compro el tiempo, la vuelta de todo el piso.